Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Sorteo 47.77 de dorado mañana para hoy viernes 22 de marzo. Nos acompaña las delegadas del Grupo Empresarial en INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización de poner en funcionamiento las baloteras. Más de 1.718 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy como un millonario de Paga Todo. Participa por este gran acumulado jugando Paga Millonario y Chance Millonario en Bogotá y Cundinamarca. Disponible en los puntos de venta, en la aplicación y en la web Paga Todo. Mucha atención, apostadores. El resultado es 5, 3, 1, 4. Verifiquemos el resultado ganador. 5, 3, 1, 4. 53, 14. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidad.